En este momento el Feng Shui se lo asocia también con los procesos decorativos y en realidad el proceso decorativo surge como un efecto de la aplicación del Feng Shui. Queda muy linda la casa porque a través de los colores, los objetos, la posición en que estos se ubican, lo que da es un aspecto decorativo muy agradable y en armonía. Pero el Feng Shui va mucho más allá de eso. Está muy ligado a la transformación que produce en el ser el tener todos estos objetos en relación con lo que ocurre dentro de la naturaleza. Como funciona con los cinco elementos de la naturaleza, colocándolos en armonía, en un proceso constructivo, esto mismo produce dentro de la persona que habita en un lugar en donde se ha aplicado el Feng Shui algo que tiene que ver con la salud. Y la salud no es la falta de enfermedad, la salud es el equilibrio físico, mental y emocional de los seres humanos.